¿Esto está un poco convenido? No, 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 no. ¿Esto está un poco convenido? 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 Gracias por ver el video. 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 Así que bueno, queremos dedicárselo a todos ustedes y quería hacer un matiz porque yo he venido antes del viaje de novio y mi mujer está por aquí y lo cuadré para venir al nacional. Así que quería también dedicárselo a ella. ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos ya! ¡Suscríbete! 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 Bueno, muchísimas gracias y yo creo que les espero un matrimonio largo y próspero! ¡Yo creo que está peragado! ¡Al celodos de Dios! Y bueno, ya nos despedimos con las dos últimas canciones. ¡Presia misión aquí ahora que incomposito de esta canción! ¡Todo! 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 No se va a cajar, no se va a cajar ahora, no se va a cajar ahora, así que nada, para todos ustedes, quédate conmigo y después que no huele ninguna la crema. ¡Gracias! 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 Y en esta noche estrellada, no aguantaré más y te diré que quiero. Y bajando por la vida, hay luz de medicina, teniendo un beso de cantar. Y el rumor de mi guitarra, y tus sonrisas de alma, encararán a la ciudad. Y sal a tu corazón, en mi corazón, que no te da bien esta canción. Quédate conmigo, en mi madrugada, tú a ti es más que ya ganada. Sal a tu corazón, en mi corazón, que no te da bien esta canción. Quédate conmigo, en mi madrugada, tú a ti es más que ya ganada. Quédate conmigo, en mi madrugada, tú a ti es más que ya ganada. Quédate conmigo, en mi madrugada, ¡Gracias! ¡Gracias! Quédate conmigo, en mi madrugada, 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 Con tus ojos, en mi madrugada, con tus ojos, en mi madrugada, Lo que voy a hacer es que yo lo voy a hacer Y me quedé en las noches tratando de su caridad ¡Ahora lágrima! ¿Por qué no estás aquí? Yo le lamento, hasta la noche intenta llegar a ti ¡Ven, destino! Cuenta la distancia de tu recuerdo ¡Dame, va, va! ¡No suena una alma triste que te espera! ¡Yo qué voy a hacer si quiero mi amor por ti! ¡Nada conmigo y nada desde tu puerta! ¡Tú mis ojos es tu boca, es tu risa! ¡Yo qué voy a hacer si quiero mi amor por ti! ¡Nada conmigo y nada desde tu puerta! Y me quedé en las noches tratando de verte en su caridad ¡Yo qué voy a hacer si quiero mi amor por ti! ¡Yo qué voy a hacer si quiero mi amor por ti! ¡Yo qué voy a hacer si quiero mi amor por ti! ¡Nada conmigo y nada desde tu puerta! ¡Nada conmigo y nada desde tu puerta! ¡Y me quedé en las noches tratando de verte en su caridad! ¡Nada conmigo y nada desde tu puerta! ¡Nada conmigo y nada desde tu puerta! Son tus ojos, traes tu risa, muera. Amén. Son tus ojos, traes tu risa, muera. 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 Gracias.